Claro que esto es un delito penal. En otro momento el ministro Ceballos recalcó que la falsificación de los carnes de vacunación y códigos QR es un delito penal, razón por la cual las autoridades ya se encuentran investigando los hechos. Está claro que esto es un delito penal, el Ministerio de Salud ha tomado medidas alrededor de eso, estamos revisando y conversando con todos los digitadores, estamos cambiando las claves de acceso, pero además en coordinación con la Contraloría y la Fiscalía de la Nación, en este momento justamente tenemos dos auditores informáticos que están revisando en el Ministerio de Salud todo lo actuado para determinar si efectivamente esto se ha producido, esta vulneración del ingreso al código QR y falsificación de nombres como si estuvieran vacunados que no lo están.